...musical, merece el roche de energía, él y su vecino. Si eres el sol, ser mi nero, no te creo, ¿por qué más te vienes con ese viento? En tu frente, 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 en la vida, en tu frente, 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 Cierra mi alma, su sabor ¡Cantamos! Y así es ¡Fuerte! ¡Fuerte! Un aplauso para vosotros, muchas gracias Es que un dolor de mi vida Para el corazón en la piel, nuestro dolor Querer se abierto sobre el dolor Pero el dolor A veces pienso olvidar el dolor Matar esta pasión viena Pero cómo no adorarte Como corazón dejarte sin tu amor Al noche te da mi amor Acceder este año en el día Fue gozando en ella Tengo la fortuna mía Tengo esta mierda Sin ti la vida Sería mi vida total ¡Fuerte! 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 Doven! No sé De mi vida No sé ¡Fuerte! ¡Fuerte! No sé No sé Ni dos ¡Fuerte! Gracias.